Gracias por su apoyo y su compromiso. Gracias, porque gracias a esos recursos que recibimos a través del convenio institucional que mantenemos con el municipio y que hoy estamos cumpliendo con el pago de estímulos económicos para 57 de nuestros mejores deportistas. Esta es una muestra más de que nuestra acción al frente de la Federación Deportiva de la SOAI garantiza el uso honesto y eficiente de los recursos. Para nosotros no hay nada más importante que premiar el esfuerzo de nuestros deportistas que se han exigido y exigen en pos de la excelencia. Nosotros todos los días hacemos horas extras, trabajamos el domingo. Yo sé que a veces los reconocimientos no son justos, que a veces deberíamos recibir reconocimientos mucho más grandes. Pero recuerdo que hace 20 años que llevo en deporte, escogí esa profesión, escogí este trabajo porque para mí este es un trabajo. Para mí de aquí a unos 5 o 6 años darme la vuelta hacia atrás y mirar el hecho de que muchos de mis amigos, mis conocidos, mis familiares obtuvieron una profesión y yo escogí esto. Imagínense ustedes los deportistas recibiendo un apoyo económico de una institución que en estricto no debería ser quien exclusivamente apoya, digamos, al deporte, sino debería ser una de las piezas fundamentales de ese gran rompecabezas que permita que el deporte competitivo, que el deporte, la práctica deportiva no sea una carga, sino por el contrario, sea un ámbito de la vida de una sociedad, yo diría positivo, o que contribuya a la construcción de una sociedad mucho más equitativa, mucho más solidaria. Y es que hacer deporte, y muchos de los deportistas coinciden conmigo, no es fácil. Es una actividad sacrificada. Es una actividad, como decía Rolando Saquipay, que en algunos casos se convierte en una profesión, por supuesto. Gracias.